¡Rondesantis ataca a los liberales! El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, llevó su lucha contra el liberalismo al territorio demócrata de California el domingo, como parte de una gira nacional mientras prepara el terreno para una posible candidatura a la Casa Blanca. DeSantis ha estado reuniéndose con donantes adinerados en los últimos días y mejorando sus credenciales nacionales en una serie de discursos en los que presume de sus logros en Florida, mientras critica la ideología woke de los líderes en bastiones demócratas como California y Nueva York. DeSantis, quien se espera anuncie una candidatura presidencial en los próximos meses, ha hecho la guerra contra el liberalismo un tema central de su gobernación y una forma de atraer a la base republicana. Aunque aún no anuncia su candidatura a la Casa Blanca, un candidato que sí lo ha hecho, el expresidente Donald Trump, claramente ve a DeSantis como una gran amenaza potencial a medida que la contienda republicana comienza a calentarse. Trump ya ha lanzado ataques personales y políticos contra DeSantis a medida que la carrera por la nominación republicana para la Casa Blanca de 2024 comienza a tomar forma. DeSantis, hablando en la biblioteca presidencial, a unas 50 millas al norte de Los Ángeles, hizo una referencia velada al caos de la presidencia de Trump y su derrota ante el presidente demócrata Joe Biden en 2020. DeSantis, quien ganó por poco la elección para la mansión del gobernador en 2018, presumió su reelección por abrumadora mayoría en noviembre. Atacó a los gobernadores y líderes demócratas acusándolos de estar infectados con un virus mental woke. El término woke se ha convertido en un atajo para los oponentes que ven una ideología de izquierda fuera de control. Criticó sus políticas en impuestos, mandatos de vacunas y adoctrinamiento en las aulas. DeSantis también apuntó a Walt Disney Company que se opone a una ley en Florida que restringe la instrucción en las aulas sobre género y orientación sexual. El mes pasado firmó una ley que toma el control de un distrito de impuestos especiales que rodea a Walt Disney World, que por medio siglo le permitió operar con un alto grado de autonomía. Hay un nuevo sheriff en la ciudad, declaró DeSantis, refiriéndose a lo que ha llamado el fin del reino corporativo de Disney. Otros candidatos que se espera que entren en la carrera por la nominación republicana incluyen al ex-vicepresidente Mike Pence y al ex-secretario de Estado Mike Pompeo. Nikki Haley, la ex-embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, declaró su candidatura el mes pasado. Ahora, terminando con esta noticia, vamos a pasar a hablar sobre la marca que ha dejado la migración en la vida de los venezolanos. En la última década, la migración ha afectado a la mayoría de los venezolanos, ya que más de 7 millones de personas han abandonado el país debido a la crisis política, económica y humanitaria que ha abarcado todo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el 5 de marzo de 2023, hace 10 años, cuando los venezolanos recibieron la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez y la juramentación de su sucesor elegido, Maduro, la economía ha sufrido un colapso debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo y la falta del gobierno efectivo. Esto ha llevado a muchas personas a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la delincuencia y la desesperación. Con el continuo éxodo de personas, principalmente a otros países latinoamericanos, ha aumentado la brecha entre aquellos que decidieron quedarse y aquellos que se fueron. La división se hace evidente en la política. Los oponentes del gobierno de Maduro hablan con frecuencia sobre la diáspora, término preferido para referirse a la migración, y las razones que motivaron su partida. Mientras que el presidente y sus aliados prefieren resaltar el espíritu emprendedor de aquellos que decidieron quedarse. La brecha también se hace evidente en el ámbito social. Las personas añoran aquellos momentos de fin de semana compartiendo una parrilla con sus seres queridos que ahora están lejos. O lamentan no haber podido asistir a cumpleaños, graduaciones o funerales importantes. A continuación, te voy a mostrar algunas historias de quienes se quedaron o se fueron. Los que se quedaron Durante los últimos 46 años, José Francisco Rodríguez ha ejercido como zapatero en Caracas, reparando calzado de todo tipo, desde botas de trabajo hasta zapatillas deportivas, y cubriendo zapatos de novia con delicadas telas. A diferencia de muchos otros negocios, su clientela se ha mantenido constante a lo largo de toda la crisis, a pesar de los altos precios de los bienes en general. Ahorita, debido a la situación, la gente encuentra más difícil comprar zapatos, explica Rodríguez de 71 años. Por lo tanto, prefieren enviarlos a reparar. Según Rodríguez, aunque tiene fe en Venezuela, reconoce que su decisión de quedarse puede estar influenciada por tener un negocio bien establecido. Él tiene muchas esperanzas para el futuro del país, pero admite que éstas dependen de una recuperación en la producción de petróleo y del regreso de las compañías petroleras extranjeras. Una de las hijas de Rodríguez, quien no comparte su optimismo, decidió emigrar junto a sus hijas a Chile en 2018. A pesar de extrañarlas, las remesas que envían han sido cruciales para él, especialmente cuando se enfermó de coronavirus y tuvo que cubrir un gasto médico de al menos $3,000, lo que equivale a unas 50 veces el salario mínimo anual. Los que se fueron Lorena García pasó años trabajando en una ONG en Valencia, que abogaba por una transición democrática durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Desafortunadamente, no se produjo ningún cambio significativo y, en 2015, se mudó al sur de Florida después de ganar la Lotería de Visas para los Estados Unidos. Quería tener oportunidades que yo sabía que no las iba a tener en Venezuela, expresa la mujer de 47 años. García, quien emigró sola a Estados Unidos, afirma que este país se ha convertido en su hogar y que ya no extraña a nadie en su país de origen. A pesar de que tiene una licenciatura en ingeniería mecánica, ahora trabaja como agente de bienes raíces y, como residente legal, pudo traer a sus padres a Florida. García agrega que, si hubiera permanecido en Venezuela, habría experimentado un retroceso profesional, frustración y desesperanza. Afirma que solo consideraría la posibilidad de regresar si se produjera un cambio político drástico. Y bueno, estas fueron las noticias por el video de hoy. Espero que te hayan gustado y, si es que así lo fue, no olvides dejar un like y también un comentario en la sección de abajo hablando de lo que opinas sobre estos temas. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos mañana con un nuevo video, aquí en el canal de Johan Melgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!